Preocupado por que los jóvenes tengan oportunidades no solo de prepararse, sino de emprender nuevos proyectos, así como que los empresarios puedan capacitarse, Cooperativa CREIMEX en colaboración con la Universidad Mexicana Empresarial, UME, recibieron la certificación oficial para ofertar educación empresarial a nivel bachillerato. Este es un producto de Cooperativa CREIMEX, es un esfuerzo, y estamos ofertando la educación a nivel empresarial. Eso quiere decir que los alumnos, independientemente de su bachillerato, pueden acceder a una empresa o con apoyo de CREIMEX para formar su empresa también. Se les va a dar la preparación necesaria también en ese sentido, pero fundamentalmente es la enseñanza media superior que es bachillerato. El ciclo escolar que será inaugurado este 15 de agosto y que iniciará clases oficialmente el martes 16, tendrá costos accesibles, becas y por supuesto la garantía de que al finalizar podrán incursionar en cualquier tecnológico universidad en el Estado o en el país, con el compromiso y la responsabilidad que solo la Cooperativa CREIMEX ha dejado de manifiesto por años en el Estado. En Sachila, en la calle Vicente Guerrero 206, en las oficinas de CREIMEX, precisamente compartiendo parte de ese edificio. La escuela está ubicada en el corazón de la villa de Sachila, en donde los jóvenes y adultos recibirán además actividades extracurriculares como cultura, música e inglés. A veces pensamos dos grupos inicialmente porque estamos ofertándolo, no podíamos ofertarlo abiertamente porque no estábamos autorizados, pero creo que ahora que ya estamos autorizados, pues esperamos que se integren varios alumnos porque estamos para servirles. Hay un compromiso, 20 alumnos por grupo, no más, para darles una mejor atención. Además también el compromiso es de que en un año, hablamos del día 16 de agosto que iniciamos, del 2016, el día 16 de agosto del 2017, nos comprometemos a que ellos van a platicar, van a conversar en inglés. El documento de reconocimiento de validez oficial fue entregado por el Coordinador General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología, Jorge Vilar Lorenz. El apoyo a la educación es efectivamente cierto, puesto que las cuotas que se están cobrando por una universidad privada, tiene que sufragarse con algunos gastos, son muy accesibles, y como se comentó, estamos accediendo a becas también. En la ceremonia de entrega estuvieron presentes además Eleazar Cano Mireles, director ejecutivo de Acreimex, y Ángel Rey Espinoza Lescas, vicepresidente del Consejo de Administración, entre otros. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para EMBM Televisión, Alexi Espinoza.